Como lo dijimos, está dedicado a la venezolanidad. Es por eso que desde ya vamos a ponerle música. Esta vitrina con Omar Labrador y Orlando Medina. Con un contrapunteo, señores, que hoy se exhibe en vitrina. Mi Venezuela querida, yo soy Omar Labrador. Un guarinqueño de cepa, cantante, improvisador. Voy a llamar a Legano, el famoso picaflor. El que pegó en Venezuela la canción del barrigón. La canción del barrigón, el que perdió en Venezuela. Señores que están presentes, canto este mi faena. Con alfa, cuati, maraca, que me corre por las venas. Cantándole a las mujeres, las casadas y las solteras. Saluda a Padre Amati, por cierto que está bien bella. Que mi Dios la bendiga de una manera sincera. Yo voy a decir este verso y de una día a quien le duela. Es la flaquita más linda sobre la paz de la tierra. Sobre la paz de la tierra, la mujer venezolana. Bendito sea Dios caramba, le voy a cantar a esa dama. Y recibe este saludo que le manda a la sabana. Y desde hoy en adelante, la mujer es licenciada. De la mujer es licenciada, desde hoy en adelante. También para el Ionite, de una forma interesante. Escucha mi amor querido, sabes que te quiero bastante. Esa flaca tendrá dueño cuando yo le ponga el guante. Cuando yo le pongo el guante, ¿qué dueño tiene esa flaca? Le voy a cantar a ella con alfa, cuati, maraca. Representó el estado cuárito que es el mejor del mapa. Y la apoyó, vaya la pascua, a tu cupido y zaraza. Tu cupido y zaraza la agarró, vaya la pascua. Te voy a invitar a mi reina, pa' mi pueblo de alta gracia. Te invito para mi frivinca donde tengo una casa. Va a celebrar nuestra unión, te voy a amar de una mauta. Que le va a amar de una mauta, pa' celebrar esta unión. Con alfa, cuati, maraca, yo le expreso el corazón. Escuche con palomar, príncipe de la canción. Estamos en Televen, la mejor televisión. La mejor televisión, príncipe de la canción. Saludos pa' Venezuela con cariño y con fervor. Ustedes son para mí parte de mi inspiración. Cuando pienso en Venezuela, se me ensancha el corazón. Se me ensancha el corazón cuando él piensa en Venezuela. Yo ayer los valles del Tuivo, ya dedica una escuela. Aguatiré, Altagracia, Cauca, Guayaguarena. Este veguero que improvisa, el joropo por las venas. El joropo por las venas, este veguero que improvisa. Un saludo pa' Leonardo, escúchame camarita. Me gusta su pantalón, me gusta su chaqueretica. Por cierto, que en Televen es el toro que más pita. Es el toro que más pita, compadrito, en Televen. Lo voy a felicitar al lado de esas dos mujeres. Sigue luchando pa'lante y así es que tiene que ser. Cosechando mil ejércitos desde aquí al amanecer. Escucha, compadre mío, hagamos un dos pa' dos. A aquella le gustas tú, a esta le gusto yo. Por la cuenta no te preocupes, esa broma la pago yo. Y si te queda dormido, yo me quedo con las dos. Que se queda con las dos, si es que se queda dormido. Compadre con esa placa, lo miro comprometido. Usted sabe que yo soy llanero de un cacerío. Papa Upa contrapunteando y soy el rey del corrío. Y soy el rey del corrío, Papa Upa contrapunteando. Escucha mi Venezuela, yo me la paso versando. Saludos pa' todos los fans que se la pasan chateando. Por cierto que ahí en el tuit siempre me pasan tuiteando. No se preocupe, por eso que voy a estar saludando. A mi amigo Pasadena se la pasa trabajando. Con ese tremendo equipo, el muerto nos luchando. Aquí está Omar Labrador y aquí está Medido Orlando. Aquí está Negrito Orlando, aquí está Omar Labrador. Estamos en Televen, lo mejor de mi nación. Donde suena todo el tiempo nuestro bonito folclor. Donde canta Orlando Medida y el Negrito Labrador. El Negrito Labrador, yo soy Orlando Medina. Hasta luego, todo nos sale. Hasta luego, Ciudad Bolívar. Guarico, el centro de Caracas y la región de Ibarina. Este es el mejor programa, el que se llama Vitrina. ¡Vitrina! ¡Vitrina!